¡Ay! ¡Salosura! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Salud, salud, 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 salud! Y ahí viene ¡Cómo llueve los selfies! ¡Buenas, chato! ¡Y dónde está la palma arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Saltando! 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 ¡Ay! ¡Yocito! ¡Yocito! ¡Saltando! 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 ¡Para la familia Mudarra! ¡Para la familia Papuna! ¡Para la familia Angis! ¡Para la familia ¡Aquis un muchín! ¡No! ¡Salando! ¡Para la familia! Y seguimos gozando, seguimos bailando Para ti Santa Rosa y Pijoyale, por tus cuarenta años